Tengo un billete para huir Si me voy, si me voy, me extrañarías si me voy, me extrañarías por mi voz y perderías la razón Me extrañarías si me voy, si me voy, si me voy, me extrañarías si me voy, me extrañarías por mi piel Me extrañaría sin querer, oh, me extrañaría si me voy Tengo un billete para no volver, un par de historias que contar Si tú quieres puedes ser mi compañía, te prometo no escribir ningún final Si me voy, si me voy, me extrañaría si me voy Me extrañaría por mi piel, me extrañaría sin querer, oh, me extrañaría si me voy Si me voy, si me voy, me extrañaría si me voy Me extrañaría por mi voz y perderías la razón, oh, me extrañaría si me voy Tengo un billete para huir de aquí Para el camino un whisky inglés Hay montañas y ríos que te causarán suspiros Y es contigo con quien yo lo quiero ver Si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi piel Me extrañarías sin querer Me extrañarías si me voy Si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi voz Perderías la razón Me extrañarías si me voy Si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi piel Me extrañarías sin querer Me extrañarías si me voy 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 Me extrañarías si me voy